...convecciones negantes, su coach Bernardo da Fuerza, recibamos el escenario de la Arts Green Center. ...convecciones negantes, su coach Bernardo da Fuerza, recibiamos el escenario de la Fuerza, recibiamos el escenario de la Fuerza. ...convecciones negantes, su coach Bernardo da Fuerza, recibiamos el escenario de la Fuerza. ...convecciones negantes, su coach Bernardo da Fuerza, recibiamos el escenario de la Fuerza. ...convecciones negantes, su coach Bernardo da Fuerza. ¡Gracias por ver el video!